Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal The Heart of the Magazine. El gran secreto de Zemre Arda conmocionó a Gokberg y su familia. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zemre Arda, una de las estrellas brillantes del mundo televisivo, se ha convertido en uno de los nombres más sonados en la agenda de las revistas de los últimos días. El joven actor, que se ha hecho un nombre con sus éxitos en su carrera, está esta vez en la agenda con su vida privada. Al parecer, un secreto que Zemre Arda había guardado durante mucho tiempo tuvo un efecto explosivo en su amante Gokberg Yildirim y su familia. Con la aparición de este gran secreto, la relación de pareja llegó a un punto de inflexión. Zemre Arda, que recientemente ha ido ascendiendo rápidamente en su carrera profesional, se ha convertido en una de las caras populares de las pantallas con su belleza y talento. Sin embargo, se supo que un secreto que el joven actor había mantenido en secreto durante mucho tiempo tuvo un gran efecto de shock en su amante Gokberg Yildirim y su familia. Al parecer, este detalle desconocido sobre el pasado de Zemre Arda asestó un gran golpe a la relación. La relación entre la pareja ha sido seguida de cerca por sus fans durante mucho tiempo y se esperaba que Zemre y Gokberg se casaran pronto. Sin embargo, el secreto revelado por Zemre puede hacer que estos planes de matrimonio se pospongan. Aunque el dúo se ha abstenido de hacer una declaración sobre este tema hasta el momento, muchos rumores han comenzado a circular en el mundo de las revistas. Con el secreto de Zemre Arda revelado, Gokberg Yildirim y su familia están pasando por un proceso difícil sobre cómo reaccionar ante esta situación. En la agenda está especialmente la familia de Gokberg, que afirma estar muy decepcionada por esta situación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.